Serafe 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 Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Música Cuánto daría para poder olvidarme de lo que siento Para olvidarme de ti un momento, pero no puedo Cuánto daría por regresar el tiempo hasta aquel momento Como te fuiste loca al viento, sin mirar atrás Porque no imaginé que lo nuestro no pudo ser Porque nunca pensé que no eras mía Porque no imaginé que lo nuestro no pudo ser Te olvidaste tan fácil de mí, de mí Y se me olvidó, olvidarte como tú a mí Me quedé aferrado a ti Me quedé en un sueño a vivir por ti Y se me olvidó, que tú no eras para mí Quise con las manos tocar el cielo y no pude llegar Música 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 Cuando te vi, me hiciste enloquecer Mi mente se volcó, mi mente se volcó dentro de mí Y algo pasó Algo pasó Algo pasó Es escapar, no lo pude lograr Quisiera que esto fuera solo un sueño Y despertar No es correcto que yo intente Acercarme a ti Me he llegado un poco tarde Creo voy a morir Eres peligro Te has vuelto mi obsesión Se estrellan sentimientos y lastimas A un débil corazón Son tus labios, tu sonrisa Tu mirada Es tu voz que me hipnotiza Y me mata Tus labios son una zona de peligro Me han mandado al abismo Donde no puedo escapar Tus ojos son una zona de peligro Que me queman con su brillo Con un fuego que es mortal Encierro es el misterio Difícil de entender Peligro si me acerco Te quiero llevar en mis brazos Y nunca decir adiós Quiero que sientas lo mismo Cuando estemos juntos los dos Cuando me besas tú Me lleno de escalofrío Y siempre me ha gustado Tu sonrisa Tu estilo Por eso te canto Te voy a amar Te voy a besar Voy a enseñarte Como aterrizar en mis brazos Mujer Voy a enseñarte Como aterrizar en mis brazos Mi bien Que nunca olvides Que te quiero amar por siempre Te voy a amar Te voy a besar Voy a enseñarte Como aterrizar en mis brazos Mujer Voy a enseñarte Como aterrizar en mis brazos Mi bien Que nunca olvides Que te quiero amar por siempre Mujer 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 Me duele lo que me dijiste ayer Que no estabas segura de mi querer Que no me ofendiera y te entendiera el porqué Más que ofenderme me llego a sorprender Que es mucho el daño que te han llegado a hacer Esos amores que tu alma entregaste, eso es Lo que hago es comprenderte, porque te quiero más cada vez Sabes que cuando llego a verte, me muero por llegarte a tener No sé que es suficiente, no entiendo tu forma de ser ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más sin la verdad? Ya es tuya toda mi vida, mi poesía, junto con mi corazón ¿Qué más te puedo dar? ¿Qué más hay que entregar? Para que estés convencida, que no es mentira Cuando te hablo de amor Música He tratado tantas veces De decirte que te quiero De expresar mis sentimientos De mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento De que existe un gran dolor Que llevo dentro de mi corazón Le pediré al cielo Que no me haga sufrir más Que no me haga sufrir más Que te cuide a donde vayas Que te vuelve a enamorar Le pediré a una estrella Que me puedas perdonar Si algún día te he fallado Si algún día te hice mal Le pediré No puedo callarme más Es lo que es esto que siento No puedo esconderlo ya Aquí en mi pecho Te juro que me aguanté Por mucho tiempo Pero hoy voy a confesarte Mis secretos Tal vez tú no te imaginas Lo que guardo en mi corazón Pero hoy tengo que decirte Que estoy loco por tu amor Soy yo El que tanto te quiere Soy yo Soy yo El que por ti se muere Soy yo El que por cobardía Me mandaba a mi casa Si nunca decía Y en la se escribió Soy yo El que tanto te quiere Soy yo El que por ti se muere Yo soy El que te ama Escondidas Que te sueña de noche Y te sigue de día Tu loco de amor Cuando estoy a tu lado Se me olvidan mis problemas Se detiene todo el tiempo Me entretengo con tus besos Despiertas mis sentimientos Cuando estoy a tu lado Se me olvidan mis problemas Eres mi mejor amiga Quisiera que siempre fueras A tu lado quiero estar Viendo el cielo en tu mirar Con ansias de poder besar Esos labios que me hacen suspirar A tu lado yo moriré Y en el cielo te esperaré Y de nuevo de renacer Este amor que es verdadero Voy a pedirles a mis amigos Que me acompañen Que me acompañen Una canción Quiero cantarle a los cuatro vientos A la que ha roto mi corazón Mientras me acoplo Quiero que traigan Tragos de vino Tragos de ron Bajo cesto la batería El cololoche Y el acordeón Porque quiero Cantarle a ella La que ha sido Mi gran amor Es que quiero Cantarle a ella Como vino Mi corazón Basta 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 ¿Qué te pasa mujer? ¿Qué te pasa? Siempre enojada Con tu cara hasta colorada Un minuto eres la más linda Y entreguernos una terrorista Vengo en la casa para descansar Te doy un beso Y te pones a gritar Te quiero con todas las fuerzas Mi amor Pero vives causándome mucho dolor Te lo pido Por favor No te calientes No te calientes Plancha Soy el oficino No vengo en paz Y tú con tu misma maña Despertando a los niños No te calientes No te calientes Plancha No vengo tomado Siempre celosa Siempre buscando señas Ya me tienes pastidiado Todo el mundo sabe Lo que yo te quiero Lo que yo te quiero Solo tú me cuentan Si yo vivo muero Todo el mundo sabe Lo que yo te amo El estar contigo Me hace tanto daño Pero esta vez Pero esta vez lo voy a contar Voy a decirte que te quiero ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para que tú me hagas caso ¿Qué es lo que tengo que dar? Para tenerte aquí en mis brazos ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para que seas mi cariño ¿Qué es lo que tengo que dar? Para ser más que un amigo Más que un amigo Más que un amigo La vida Que no puedo explicar Por ejemplo Tu llegada a este mundo Quiero tenerte en mis brazos Constantemente más Y más Porque eres parte de mí No te voy a dejar Un día vas a darte cuenta Lo que sufro yo Lo que sufro yo por ti Cuando lloras tú Me duele el corazón Cuando yo me iba en espejo Tu rostro aparece más Y más Porque eres parte de mí Eres parte de mí Y no te voy a dejar Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Un regalo de Dios Lo que más anhelo Un ángel del cielo Te tienes en tus manos Tendido de tus labios Atrapado estoy Te llenas de caricias Me cures de besitos Todo tuyo soy Te amo Sé que me amas Y por acá Sin ti Yo no podré vivir Y me duele La rosa Símbolo de amor Te la entrego a ti Vuelve por favor Me duermo Y te sueño Y toda Sé que Lo mismo pasa en ti Y me duele La rosa Sé que un lado está Me puede decir Cuánto te amo Chao 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 Gracias por ver el video.